Música Bien, en este momento se ingresó la cabaldad histórica. Seguimos con fuerte aplauso este gesto cívico del Ecuador. Música Un agradecimiento a Dios, en primer lugar, por haber privilegiado a estos campos preciosos de Girón. El Eukina, el Girón de hoy y de mañana. Este lugar precioso, este oasis de Girón, donde nace la patria, ha sido atestificado en las diferentes historias de nuestro Ecuador. A nombre de nuestro pueblo de Girón, a nombre de nuestro pueblo y parroquias de la Asunción de San Gerardo, de nuestros migrantes, migrantas, quiero decir a las gloriosas Fuerzas Armadas, bienvenidos, bienvenidas. Antes, quiero que todos les demos un fuerte aplauso a esta novena cabalgata histórica y cívica, que desde Cuenca acaban de llegar en saludo y en visita a nuestro querido Girón. Agradecer también a la cabalgata, a los compañeros que ya, a unos ya nueve años, vienen haciendo esta devoción cívica, cultural e histórica en esta cabalgata. Un fuerte aplauso para los compañeros que nos han acompañado. A todos los asistentes a este evento, de cualquier manera es un sacrificio para ellos llegar hasta este momento que culmina la cabalgata. Un agradecimiento a Gerardo Segarra, que es el único que ha estado a los nueve años en la cabalgata. Un aplauso para él. Un aplauso para él.